Todos ya conocemos a la maravilla del rey del shonen que es actualmente Cheisaoman, pero el autor, el mangaka Tatsugi Fujimoto, realmente tiene muchas otras obras aparte de Cheisaoman, las cuales tampoco están malas. Y me gustaría traer alguna de vez en cuando, pero la que acontece hoy creo que a muchos les va a gustar, no solo por el tipo de obra, sino por el mensaje. Look Back es una obra en la cual hay dos personajes principales, los cuales son Fujino y Kiyomoto. Curiosos nombres, ¿no? Me pregunto de por qué serán. Todo empieza cuando una chica inicia con un minicomic en el periódico. Le preguntan si puede dejar un espacio, a lo que ella acepta y ve el periódico. Y se queda en shock porque a pesar de que ella siempre entrega puntual, Kiyomoto la supera por mucho en su amplio dibujo. Es más, ella misma se queda en shock. Fujino al ver esto se obsesiona con cómo es posible que una de cuarto, dos años menor que yo, tenga mejor dibujo. Incluso, de que había estado haciendo las cosas mal, la gente le decía todo el rato de que era buena, de que era artista, de que debería incluso considerar ser mangaka. Fujino empieza a obsesionarse con la chica de cuarto y empieza a hacer cosas de las cuales uno lo hacemos cuando estamos empezando a dibujar y aquí se. Durante todo el manga se nos muestra esta postura, la cual al menos yo interpreto como una referencia a una persona cansada que repite un bucle uno y otro día. Uno y otro y otro y otro y otro y otro día. Pero quédense con esta postura por favor, que es muy importante. Por mucho tiempo intenta seguir con lo del dibujo, a pesar de que le está quitando a sus amigos y su familia. Y le empiezan a cuestionar diciendo que está en sexto grado y de que dibujar es para niños. Tú sabes, típico argumento de mierda de los cuales los artistas le hagamos que pongamos esta cara. Aún con conflictos internos y externos llega el día. Fue lleno del periódico y manda todo al diablo. Su dibujo sigue sin mejorar. Luego de todo el esfuerzo que invirtió en él y todo lo que sacrificó, Kiyomoto seguía siendo la mejor dibujante. Con sus detalles y sombreado hermoso. Con sus fondos característicos y con su arte. A pesar de que ella era puntual, el arte, por así decirlo, de Kiyomoto lo manejaba mejor. Aunque siempre se tardaba más. Quédense con este detalle también. Fuyi no deja de dar su obsesión y su vida mejora. Toma un rumbo completamente distinto. Ya que sale más con sus amigos, practica karate con su hermana. Incluso su relación con su familia y sus notas mejoraron. El día de la graduación se presenta y van a darle. Y le dan un encargo de irle a dar a Kiyomoto su diploma. Si, la chica que nunca asistió. No preguntaré cómo pasó el año. Llega a la dirección y se encuentra con una casa vacía. Llena de libretas y dibujos. Quédense por favor con esta viñeta. Con esta viñeta. Para más tarde. Luego de esto resulta que Kiyomoto era su fan. Porque siempre la admiró. Siempre la admiró porque entregaba a tiempo todo y era muy responsable. Bueno, bueno, bueno. Fuyi no le firma la espalda y empieza a llover. Así que se va. Entre la lluvia se pone a bailar y saltar. Llegando rumbo a casa, Fuyi no retoma el curso. El curso de dibujar y vuelve al... Y se vuelven amigas de dibujo. Y juntas llevan a cabo un manga. Se pasan los días. Llegan al editorial. Y si, sorprendentemente, se los aprueban. Va todo bien. El capítulo de manga. Van a la tienda juntas a verlo. Lo lograron. El segundo puesto se llevaron el premio nada más. Ambas disfrutan de la victoria con crepas, cine y otros lujos de que hacemos los amigos cuando salimos como tal. Cabe destacar de que Kiyomoto tenía miedo de salir de su cuarto. Nunca había salido de su cuarto. No es hasta que Fuyi no le saca de su cuarto. Manga tras manga, historia tras historia, día tras día, viajan incluso. Van muy bien con los mangas. Llega el punto en el que la editorial quiere formalizarlas. Pero pasa esto. Mientras una quiere ser. Mientras que Fuyi no tiene el aprecio y el apego por sus lectores. Y quiere ser responsable y formalizarse. Mientras que Kiyomoto quiere ir a la escuela de artes porque quiere formarse para ser mejor artista. Viendo los dos lados de la corona. Fuyi no le recrimina diciendo de que si en serio se van a separar. A lo que esto acaba con... Pasa el tiempo y vemos como ambas cruzaron en paralelo sus vidas y siguieron. Día y noche. Tomo tras tomo. Tras tomo. Pero, pero... Todo cambió con la noticia. Hubo un accidente. Kiyomoto no sobrevivió. Fuyi no vuelve a la casa de Kiyomoto. Y ahora vuelve a ver el primer cómic. Que vio al conocer a Kiyomoto. Vemos de que Fuyi no se culpa por la muerte de Kiyomoto. Luego de esto, vemos pasar como fue la vida de Kiyomoto. Y todo su progreso paso a paso. Paso a paso. Pero esto solo era una manifestación de Fuyi no. Como le hubiera gustado de que fuera. En un estado de melalcolía empieza a recordar todos los momentos bellos que pasaron. Cada dibujo que hicieron juntas. Dibujo tras dibujo. Escena tras escena. Luego de esta hermosa escena. Fuyi no no se arrepiente de nada. Da paso de página. Y sigue escribiendo. Todo esto para seguir con su pasión. Y lo que más ama en este mundo. Que es dibujar. Sinceramente diré mi opinión. Muchas veces tenemos metas las cuales son absurdamente ambiciosas. Y no diré el típico mensaje de con esfuerzo seguro que no. Si quieres lograr una meta, no basta con darlo todo. Tienes que obsesionarte con ello. Con el fin de mejorar y alcanzar ese objetivo. Pero vale la pena sacrificar todo por ello. Según la persona te puede dar varias respuestas. Llega la dura decisión de que si lo que me apasiona o lo que me renta. Pero continuemos. En el inicio vemos como Fuyi no se obsesiona con el dibujo. Día y noche. Y no mejora, pero sigue. Pierde casi todo. Y se da en descanso. Estabiliza su vida. Y hasta después, cuando logra estabilizarla. Este que vuelve a darlo todo por el dibujo. Junto a Akimoto. En si ellas dos se complementaban al inicio. Ahora que pasan los años. Y sorpresa, sorpresa. Ahora ella perdió el miedo de salir. Ahora es Fuyino la que le dice de que se retracte y de que no intente ser sociable. O ir a la escuela de artes. Porque Akimoto aún doliendo se separa de la única y mejor amiga que ha tenido. Sigue su camino. Y convirtió su obsesión en una visión de vida. Su propio arte. Ya no es retraída. Ya conoce un mundo fuera de su propio cuarto. Gracias a su largo camino. Logró alcanzar todo el potencial que tenía como artista. Pero lastimosamente el mundo es cruel. En el one shot vemos muchas veces la misma postura. Esta postura es la cual realiza para dar el mensaje de no parar. Fuyino podría escribir si esté lloviendo de día, noche. Si esté soleado, lluvioso, nevando. Y el paso del tiempo lo podemos ver representado en las trenterías. Con los propios fondos. Y con los tomos. Fuyimoto plasmó en este manga. Toda la dedicación y esfuerzo. Duras lecciones. Que significa ser no solo mangaka. Sino el tener un sueño. Y la importancia de los lazos afectivos. Lokupak es una obra. La cual va dirigida hacia todo el ámbito. De que se desentre en mangas. Pero. Aún. Va dirigido a todos los que se relacionen con el dibujo. Y muchos mangakas. Han sentido respeto. Y prácticamente les ha parecido. Una muy buena obra. Con un perfecto cierre. Sinceramente lo digo. Si este es el nivel de calidad. Que Fuyimoto maneja en una obra. De un solo capítulo. Inicio y cierre. Se ganó todos mis respetos. Creo que esto es lo más que puedo decir. Al cien por cien de razón. Que Lokupak. Es una carta de amor. Al arte del dibujo. No me queda nada más que decir. Que gracias Fuyimoto. Por darnos. Lok. Bak. No me queda nada más que decir. Gracias por ver el video